El día de hoy les traemos nuevas referencias de la señorita P. Que seguidores me han facilitado y que quise compartir con ustedes. Muchos mensajes subliminales aunque sean de series o animaciones muy conocidas. No son detectados hasta que se es consciente del patrón y el código utilizado. La primera referencia de nuestro video la tenemos con la pelirroja de Dragon Ball. Pisa. Ella aparece en la saga de Cell como asistente del luchador Mr. Saten. Físicamente se parece a Midori otro personaje de Akira Toriyama y que aparece en Dr. Slump. El nombre Pisa hace referencia a la famosa comida italiana y a la señorita P. En Steven Universe también encontramos una muy buena referencia. Se trata de Paulette. Ella aparece en la serie de capítulos llamados Campamento. Amor y pinos. En el cual la pelirroja representa a una chica campista que se termina enamorando de un muchacho llamado Percy. Así tenemos la P y una doble P de referencia con el amorío entre Paulette y Percy. Al igual que con la pelirroja de American Pie el campamento es muy importante y aparece la palabra Painsopinos por todos lados. Y es un apellido que cobrará más sentido al final de este video. A continuación vemos una referencia en una saga de juegos extremadamente popular el de Plantas and Zombies. Tenemos a la pelirroja Patrice Blassing que traducido su nombre seria como Patricia Ardiente. Es la sobrina del loco Daive y al igual que Pisa de Dragon Ball también sabe hablar italiano. El siguiente personaje rocambolesco proviene del anime de culto Cowboy Bebop. Encarnado en ese ser de género ambiguo llamado Edward. En realidad es una chica y su nombre es Edward Peppelú. Ella es la hacker y genio de la nave Bebop. La pelirroja es la responsable de una importante fuente de comedia a lo largo de la saga. El siguiente personaje es la villana de una historia mal contada. Se trata de Priscilla Jones de Tío Grandpa. Ella intenta ayudar a los niños de verdad y ve a Tío Grandpa como una amenaza para esos planes. En esta historia absurda llena de personajes bizarros. La pelirroja Priscilla es de lo más visualmente rescatable de este show. Volviendo a la referencia de Pans que significa pinos y a los campamentos que comente anteriormente. Las dos últimas referencias que veremos en este video la pelirroja porta ese apellido. El siguiente personaje es un chico que aprendió que no debe confiar en sus héroes y tiene razón. Se trata del genio incomprendido de Woody Pine. Que traducido su nombre al español sería el de amigo Pino. Un apellido también referenciado en Gravity Falls con los hermanos Deeper y Mabel Pines. En Los Increíbles el amigo Pino se convierte en alguien super que toma el nombre de Síndrome. El siguiente personaje parece ser de la familia del amigo Pino. Se trata de uno de los amores más apasionantes e interesantes del cómic de Scoot Pilgrim y me refiero a Kim Pine. Algo así como Kim. No posible. Sino Kim Pino. Al igual que nuestro amigo Síndrome. Esta chica pelirroja es una apasionada y amante de tocar la batería además de tener problemas profundos para adaptarse a la sociedad. Así vemos que se asocia a la pelirroja Polet con Percy el amor y el campamento al igual que en American Pie. Que Woody Pine se asocia a Kim Pine y esta a su vez con Kim Posible y a Woody Pine con los Pines de Gravity Falls. Compatriz Blasin que habla italiano con la otra pelirroja Prisa de Dragon Ball. Estos vínculos entre estas animaciones que tienen poco en común entre sí son guiños que la pelirroja nos hace para poder unir todas las piezas como si fuera un rompecabezas. Pues hay una coherencia no solamente el cabello rojo y la letra P, sino el contexto y los nombres de los personajes. Cualquier otra duda que tengas al respecto puedes preguntarla en la caja de comentarios que estaré al pendiente de ello.